Como decíamos más temprano, paro general hoy en el país de 24 horas determinado por el PIT-CNT, esto por la aprobación de la reforma de la seguridad social en diputados. Algo que ocurrió justamente en las últimas horas, hoy comienza la votación del articulado a partir de las 13. Pero en términos generales, en condición general, el proyecto se aprobaba así en diputados. Quedando gráfica la tolerancia que ha tenido la mesa. Y agotada la lista de oradores, corresponde pasar a votar la discusión en particular. Se está votando. 54.97. Afirmativo. Para el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, la aprobación de la reforma de la seguridad social es un ajuste fiscal encubierto. ¿Qué responde a esto el ministro de Trabajo y Seguridad Social? Y también a destacar la aprobación de la reforma que se votó en diputados. Estamos en comunicación con Pablo Mieles, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ministro Mieles, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Ministro, primero, con respecto a la aprobación de la reforma en particular, ¿cómo valora el paso que dio ayer la coalición de gobierno? Bueno, muy importante. Es una ley muy importante para el país, para el futuro de los uruguayos, para la sostenibilidad del sistema jubilatorio y pensionario. Y ayer se dio un paso trascendente, hoy se va a confirmar con el voto en particular, el articulado. Y bueno, yo creo que todos los partidos, todos, también la oposición, habíamos sostenido en la campaña electoral de 2019 que había que hacer una reforma de la seguridad social, que el sistema jubilatorio se volvía cada vez más difícil de sostener, con problemas de incremento del déficit que se proyectaban al mediano plazo de manera muy preocupante. Esto lo dijo todo el mundo, destaco en particular al exministro de Economía del gobierno anterior, el contador Astori, que lo dijo con claridad. El expresidente Mujica había dicho que en el futuro de los uruguayos íbamos a tener que trabajar más años. Lo dijo en varias oportunidades y es absolutamente cierto. Entonces, lo que hicimos nosotros, que nos tocó gobernar, es asumir esa responsabilidad y darle al Uruguay una perspectiva de mediano plazo. Con un proyecto que es un proyecto que además de lograr el objetivo de sostenibilidad fiscal, es decir, de asegurarnos que las jubilaciones no se nos lleven cada vez más en un porcentaje mayor del producto interno, es un proyecto de equidad, donde se apoyan las jubilaciones más bajas, que van a tener un complemento solidario que les va a dar mayores prestaciones que la actual a las jubilaciones mínimas, que también en las jubilaciones medias y altas va a haber una mejora, o por lo menos una situación de no pérdida, y que sí tiene como componente algo que es obvio en las sociedades como la uruguaya, que tiene las características demográficas que tiene, que es la expectativa de vida cada vez más larga, hay una extensión de la edad de retiro, pero muy gradual. Fíjense que el primer grupo de edad que va a tener una modificación de la edad de retiro va a ocurrir dentro de 12 años, y después se va a ir corriendo paulatinamente un año por año hasta llegar a los 65, dentro de 15 años. Entonces, lo que no entiendo es esa calificación de ajuste fiscal que da el presidente del PHNT, no hay un ajuste fiscal, al contrario, lo que este gobierno ha hecho es bajar impuestos, o sea que es como contradictorio decir que estamos haciendo un ajuste fiscal cuando en realidad los efectos fiscales de la reforma recién van a empezar a tener impacto dentro de 10 años, o sea que para este gobierno no hay ningún ajuste fiscal, al contrario, lo que ha habido es algo inédito, que claro, capaz que a Marcelo Audala le parece muy raro que es que vaya un gobierno que baje impuestos, porque los gobiernos del Frente Amplio lo que hicieron fue aumentar impuestos. Ahora, Ministro, con esta analogía que ha hecho el presidente de la República del agua y la leche y demás, esta reforma que se acaba de aprobar en diputados y deberá ser sancionada finalmente en el Senado, ¿le da estabilidad al sistema de seguridad social por cuánto tiempo? De largo plazo, porque lo que uno ve, incluidos los cambios últimos, que obviamente modifican un poco los números, porque por lo menos dos de esos cambios tienen costos adicionales, por lo tanto lo que podríamos llamar la sostenibilidad fiscal tiene alguna afectación, pero cuando uno saca la cuenta final sigue habiendo el objetivo, sigue estando el objetivo de aplanar la curva, es decir, la curva me estoy refiriendo al déficit. El déficit va en una trayectoria ascendente con las reglas de juego actuales, cuando se vota la ley empieza en el transcurrido de los próximos años un impacto que se va desarrollando en el transcurrido de los próximos años y que lo que tiene como resultado es que el déficit empieza a mantenerse estable. No digo que se reduzca ni que desaparezca, mucho menos, pero sí se vuelve estable, lo cual le da al Uruguay la garantía de poder servir las jubilaciones y pensiones con los niveles de valor actuales o mayores, pero al mismo tiempo evitar que los recursos del Uruguay se vayan todos en pagar jubilaciones, que era un poco la tendencia creciente. Entonces, los cambios que se introdujeron en la última etapa de negociación no desvirtuaron eventualmente el objetivo final. No. Por eso el paralelismo con la leche y el agua. Por eso se dijo sigue siendo leche, sí, efectivamente. Sigue siendo leche, es decir, sigue cumpliendo con las funciones. Sería un error grave aprobar la reforma que deja de cumplir con su objetivo. Sería una reforma inútil. Por lo tanto, en ese sentido estamos tranquilos de que vamos a tener una reforma que cumple con el objetivo de darle estabilidad fiscal al gasto en las jubilaciones y pensiones. Bien. Ministro, entonces, ¿usted rechaza esa afirmación de Abdala del ajuste fiscal encubierto? Me sorprendió. Me pareció rarísimo porque está acusando a un gobierno que baja impuestos, impuestos a los trabajadores y a los jubilados, lo está acusando de querer hacer un ajuste fiscal, cuando en realidad los impactos de esta reforma recién va a tener impacto en otros gobiernos. En todo caso, es un ajuste fiscal para otros gobiernos, yo qué sé, me parece una acusación equivocada. Como buena parte de las críticas que se hacen, cuando se dice esta reforma se hace sobre la espalda del trabajador. Y yo les digo, el trabajador hoy cuánto aporta por mes a la seguridad social, el 15%. ¿Cuánto va a aportar con la nueva ley? El 15%. No se modifica en nada. No es que aumenta el aporte de los trabajadores. ¿Cuántos años necesita aportar el trabajador para poder jubilarse hoy? 30 años. ¿Cuántos años va a necesitar para jubilarse en el futuro con la nueva ley? 30 años. No se modifica en nada. O sea, acá hay una manifestación equivocada, engañosa, decir sobre las espaldas de los trabajadores. Hoy, el sistema de jubilaciones y pensiones cae sobre las espaldas de todos los uruguayos. Porque todos los uruguayos contribuimos a financiar el déficit de las jubilaciones. Todos. Los jubilados, los no jubilados, los niños, las personas que no trabajan. Todos. ¿Por qué? Porque, en definitiva, cada vez que tú compras algo y pagas el IVA, una parte de ese IVA va para pagar jubilaciones. Entonces, este es un problema de todos los uruguayos que estamos resolviendo sin aumentar el aporte de los trabajadores, sin aumentar el aporte de los empleadores, sin aumentar la cantidad de años que se necesitan para jubilarse, pero sí extendiendo la edad de retiro. Bien. Ministro, entiendo lo que usted plantea, de que no se aumentan ciertas cosas, pero es cierto que se corrige la evolución del déficit que genera la reforma. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Por dónde pasa la corrección o el ajuste, entonces? Justamente con la extensión de la edad de retiro. Es decir, con el hecho de que, a partir de cierta edad para abajo, los menores de 50 se van a ir jubilando más tarde. Y eso es lo que permite generarle un margen. Por eso digo que el ajuste fiscal que existe va a existir cuando esté funcionando el nuevo régimen, que es dentro de 10 años. Es decir, el hecho de que se difiera la edad de retiro de las nuevas generaciones, que por otra parte son generaciones que viven más. O sea, a veces hay que recordar cómo es la cosa, ¿no? La edad de retiro de 60 años en Uruguay se estableció hace un siglo, en 1925. Y en esa época la gente vivía hasta los 63, 64 años. O sea, que tenía una perspectiva de jubilarse, de cobrar jubilaciones dos, tres años, cuatro. Hoy la gente que se jubila, si seguimos teniendo la edad de retiro de 60, la gente tiene la perspectiva de cobrar jubilaciones 25 años. Entonces, por eso, en el mundo, los países que tienen la expectativa de vida que tiene Uruguay, tienen edades de retiro más largas. Porque además llegamos mejor a edades más altas. Es decir, una persona hoy, a los 60, tiene una vitalidad, una continuidad, en virtud de lo que es la vida, la salud, la protección de la salud, un montón de peculiaridades que son muy positivas, pero que hacen que una persona tenga... De hecho, la edad promedio hoy de jubilación es 63. O sea, la gente difiere algunos años la jubilación promedio. Hay muchos que se jubilan a los 60, y hay otros que se jubilan después de los 63. Entonces, correr la edad de retiro a los 65 para las personas que hoy tienen menos de 50 años es una medida muy razonable. Yo diría que es una medida que existe en los países que tienen nuestras características demográficas. Y además lo hacemos a la Uruguaya, no lo hacemos de un día para el otro. Lo hacemos gradualmente, con tiempo, para que cada uno pueda planificar. Y con excepciones. Por ejemplo, en la construcción y en el sector rural no se corre nada de retiro. Porque hay tareas que son mucho más duras y que de repente una persona llega a los 60 años y ya es más difícil que pueda seguir cumpliendo la tarea en ese sector, por ejemplo. Ministro, Marcelo Abdala decía lo del ajuste fiscal recién. El año pasado, la plataforma del PICNT para el primero de mayo era por la unidad de quienes movemos la rueda, contra el hambre y la carecía, por trabajo, por salario, en defensa de la seguridad social. Y ayer, en diálogo con los periodistas, además de hacer referencia al rechazo de la actual reforma, planteaba también este otro escenario. Tenemos abiertas todas las formas, digamos, de continuidad de la acción. En particular, el Secretario Ejecutivo del PICNT ha hecho algunas consultas, digamos, a prestigiosos constitucionalistas del país a ver qué herramienta de democracia directa está a disposición del movimiento sindical para seguir con nuestra campaña contra este ajuste fiscal encubierto. Está mano en el bolsillo de los trabajadores y el pueblo porque es esta la reforma que se estaría votando. Y hoy no descartamos ninguna medida, estamos asesorándonos y, bueno, será parte de la discusión de los ámbitos de dirección. Ahí estaba el anuncio de Marcelo Abdala con que el PICNT buscaría otros caminos y habla de democracia directa. ¿Cómo advierte, justamente, ese posicionamiento que, bueno, enuncia allí Marcelo Abdala, Mieres? Sí. Primero, antes que nada, rechazar categóricamente la afirmación de que le estamos metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores. Eso me parece agraviante, equivocado, no es la realidad de los hechos. Lo que estamos haciendo es buscando que los trabajadores tengan retiros dignos y que puedan cobrar sus jubilaciones y no llegar a la situación como, por ejemplo, pasó. Y tenemos que resolverlo ahora con urgencia en dos cajas para estatales, donde los gobiernos anteriores miraron para el costado y nos dejaron de herencia una situación de insostenibilidad de la caja de profesionales y de la caja bancaria. ¿Qué queremos? Que eso pase también con el Banco de Previsión Social. Mano en el bolsillo de nadie. Al contrario, lo que estamos haciendo es votando una ley que permite garantizar a los trabajadores uruguayos retiros dignos en el futuro. Y estamos pensando sobre todo en los más jóvenes. Con respecto a los mecanismos de democracia directa, ellos se tendrán que evaluarlo. Yo, la verdad, no les tengo nada de miedo a un debate sobre este tema en base a una iniciativa que puedan eventualmente impulsar. No sé si es un buen negocio para ellos, pero bueno, eso es parte de la vida democrática. Si tienen instrumentos jurídicos para cuestionar esta reforma y les parece que eso hay que llevarlo a un debate de democracia directa, bueno, hay que ver qué cosa, qué es lo que pretenden cuestionar, cómo lo pretenden. ¿Sería por vía de reforma constitucional? Bueno, la reforma constitucional se votaría en forma simultánea con las elecciones nacionales a fines del año que viene. Bueno, eso es parte de lo que ellos tienen que estudiar. Yo creo que una cosa es estar opuesto a algo y otra cosa es convertirlo en un instrumento de democracia directa y llevarlo a una instancia plebiscitaria. Pero ha pasado con otros temas y a veces ha salido bien y a veces ha salido mal. Esta es una ley con mayoría legítima de un parlamento electo democráticamente y que por lo tanto la ley es una ley que tiene total legitimidad. Obviamente el Uruguay tiene, como todo ordenamiento jurídico, instrumentos de democracia directa. Pero no nos adelantemos. Vamos a ver, primero se aprueba, después veamos, yo creo que además tiene un gran problema para quienes impulsen un cambio, que es que esta reforma se aprueba y el único efecto que va a tener inmediato es que las personas que están jubiladas o que vayan a jubilarse a partir de ahora van a poder compatibilizar su jubilación con el trabajo. Es decir, no van a tener que trabajar en negro si se jubilan. Y eso es un valor, un beneficio, una mejora, una opción positiva para todos los uruguayos. Y bueno, yo creo que esas cosas hay que evaluarlas porque la edad de retiro se va a empezar a correr dentro de 11 años. Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Encantado, un gusto, que pasen muy bien.